Allá atrás Y los que están hasta atrás Esos no me escuchan tan bien, pero de todos modos la van a gozar Y la raza que está aquí adelante Esta noche A ver, Clau Muévemele un poquito aquí a mi... Súbemele medio tramito Ahí, ahí mero Gracias Mi raza Esta noche Esta noche no nos vamos a andar con palabras Aquí No somos de dientes para afuera Sino del corazón para el alma y para adentro Si tú me dices Que me quieres Yo luego, luego te digo Si me quieres ¡Pruébalo!